señoras y señores me gustaría hablarles hoy del mejor deporte del mundo por supuesto el fútbol pero no se preocupen no voy a ir nombrando una lista de clubes o de jugadores y tampoco voy a hablar de resultados de partidos ni quién ganó qué copa en qué año podrían pensar que voy a hablar de los miles de millones de euros que se gastan los clubes cada año en los sueldos de los jugadores o quizás podrían pensar que voy a hablar de la época dorada del fútbol español una época que estamos viviendo ahora mismo pero no quiero hablar del fútbol desde otra perspectiva completamente distinta vamos a hablar de los horarios de los partidos les podría parecer aburrido en comparación con otros temas relacionados con este gran deporte pero ahora verán la importancia de este tema sin duda todos los españoles estamos muy orgullosos de nuestra selección en los últimos años hemos ganado dos veces la eurocopa y una vez la copa del mundo también podemos estar orgullosos de tener la mejor liga del mundo con equipos como el real madrid y barcelona a pesar de todo esto hay otros aspectos en los que tenemos mucho que mucho por mejorar aquí estoy hablando de la manera en que organizamos nuestros partidos voy a empezar con un ejemplo reciente la temporada de la liga arrancó hace unos meses en las tres primeras jornadas algunos partidos se fijaron para las 23 horas esto me lleva a la pregunta siguiente cómo es posible que haya partidos que se celebren a horas tan tardías ya es grave que haya tanta gente viendo un partido después de medianoche si es un fin de semana pero estas tres jornadas fueron vísperas de días laborales a mí me gusta mucho ver el fútbol sobre todo porque es una actividad en la que toda la familia puede participar juntos sin embargo ningún padre responsable dejaría a sus hijos ver un partido que empieza a las 11 de la noche sobre todo si los hijos tienen que ir al colegio al día siguiente las personas que ven los partidos a estas horas en sus casas por televisión se acostarían a eso de la una de la madrugada y los espectadores que acuden a los estadios se acostarían aún más tarde y eso sin pensar en los futbolistas los entrenadores y los directivos no podemos olvidarnos tampoco de todos aquellos que los ven en bares restaurantes y entidades deportivas porque todos ellos tienen que volver a casa después del partido como pretendemos que todas estas personas se levanten apenas unas horas después y rindan en plenitud de condiciones el hecho de que organizamos partidos a horas tan tardías en este país merma nuestra productividad también reduce el rendimiento académico de nuestros jóvenes además de todo esto aumenta el absentismo y la siniestralidad laboral todos somos muy conscientes de los problemas financieros que tenemos hoy en día en españa en un país acuciado por la crisis económica necesitamos el esfuerzo de todos los españoles es inadmisible que se incite a los trabajadores a acostarse de madrugada para poder ver un partido de fútbol podría ser la primera vez que ustedes escuchan este tipo de queja pero yo no soy el único en indignarme por esta cuestión aquí en españa existe la comisión nacional para la racionalización de los horarios españoles entre muchas otras actividades el presidente de dicha organización está llevando a cabo una campaña para denunciar los horarios del fútbol pero hay incluso más personas que están de acuerdo conmigo sobre este tema un delantero del atlético de madrid dijo hace poco a las 11 de la noche ya estoy durmiendo cómo puedo jugar un partido el entrenador del mismo equipo considera que esta práctica es una falta de respeto a los jugadores tenemos tenemos la responsabilidad de programar los partidos del fútbol español a horarios razonables podríamos hacer una comparación con otro país Inglaterra la liga inglesa es una de las que nos disputa el oficioso título de mejor liga del mundo de los 10 partidos que se juegan cada jornada el más tardío se juega a las 20 45 horas a las 20 horas 45 minutos tenemos que cambiar esta situación escribiendo cartas a los clubes de fútbol pero sobre todo a las instituciones deportivas tenemos que apelar al sentido de responsabilidad de todos considero que este asunto es muy importante grave y urgente el gobierno no debe cruzarse los brazos ante este desajuste para remontar la crisis la reforma que más necesita el país es la de racionalizar nuestros horarios todos saldremos beneficiados muchas gracias